Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado jamás para mí. Precioso regano, precioso regano, del cielo abajado, que me ha formado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero quitarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí.